Esto le ha pasado a la agencia operadora Selva Vida y justo es el propietario, el compañero Luis Núñez, quien se cae, lamentándole mucho. Yo en este momento salgo a la casa a visitarle, ya que salimos al hospital y no estaba ya en el hospital, sino ya está en su casa y ya está fuera de peligro. ¿Conocen el estado de salud de Luis? Sí, está estable. Hoy, justamente en este momento, estoy saliendo con el doctor Marco Domínguez, asesor de la Cámara Promisional de Turismo de Pastaza, y más bien lamentándole lo que ha pasado. Si eso le pasó a Luis, que tiene una operadora de turismo, ¿qué podemos esperar con turistas, Carlos? Bueno, hay cosas que se nos van a nosotros. Yo siempre he dicho que la responsabilidad es de cada agencia operadora de turismo. Yo como agencia Ayahuasca Tour, nosotros damos poncho de aguas y botas de caucho en caso que llueva, chaleco Selva Vida para bajarse de la canoa y un arnés para hacernos del columbio. Pero en este caso de este columbio que está en el sector de... Hay el respectivo arnés de seguridad, hay un letrero también de parte de la comunidad que dice que no se puede lanzar solo si es que no hay una persona, no está un guía quien lo acompañe. Y no conozco, yo todavía no sé cómo suscitó este accidente, porque Luis Núñez es una persona ya de muchos años que lo realiza el turismo en este sector, de muchos años de trascendencia, de experiencia. Y lamentándole mucho lo que le ha pasado, pues lo más importante es que lo tenemos aún con vida, que eso es lo que nosotros esperamos. Siempre las agencias operadoras de turismo que están registradas ante el Ministerio de Turismo, nosotros las tenemos incluso puestos en la página web www.pastaza.travel y siempre se les ha dicho, pues hay que dar la seguridad a los turistas. Y nosotros sabemos la seguridad que tenemos que darle a cada turista. ¿Qué informaciones afecta indudablemente a la provincia de Pastaza? Por supuesto, esto afecta notablemente a nuestra provincia toda vez que se dé un accidente. Y gracias a Dios que no hubo una vida humana, peor aún, del compañero Luis Núñez. Pero sin embargo, pues hay que tomar los correctivos necesarios, exigir que cada persona que vaya a lanzarse utilice el arnés de seguridad y exista una persona quien esté en el lanzamiento y también en la recepción. Ahora, en cuanto a permisos, ¿cuenta con los permisos respectivos también es la pregunta, Carlos? De acuerdo al mirador Sindichuris, no te podría decir yo, ahí sí tendrían que ver los organismos competentes del municipio, del Ministerio de Turismo, de lo que sí nosotros como agencias operadoras, nosotros tenemos el permiso del Ministerio de Turismo, estamos registrados, también tenemos lo que es la patente municipal, el permiso de funcionamiento municipal, cuando estamos en la subpresidencia de compañías, estamos en el registro a nivel nacional del Ministerio de Turismo. Las agencias operadoras cumplen esto. A los atractivos, pues no te podría yo decir... Recientemente el Ministerio de Turismo emitió inclusive un reglamento, sabiendo de algunos accidentes que se suscitaron en la provincia de Pichincha, en Mindo. Por supuesto, habría que consultarles a las autoridades respectivas. Sí, por supuesto, es bueno y es muy fructífero conversar con la ingeniera Nelly Duan, conversar con la coordinadora Zonal 3, con la licenciada Verbenera Cruz respecto a este acontecimiento y poner las medidas de seguridad para que no se susciten este tipo de accidentes. Aunque yo sé que la comunidad indígena Indichuris tiene el arnés de seguridad, yo he visto y he hecho uso de esos arnés, aparte del arnés que tengo yo como ayahuasca turis, ellos tienen tres arneses de seguridad. Tú puedes acercarte, tú pides como guía y ellos te dan, te conocen y te dan. Y vienen funcionando algún tiempo también. Vienen funcionando algún tiempo y siempre ellos han estado ahí presentes. Buenos días, bueno, ese es un trabajo que le corresponde a la Comisaría Municipal, de hacer las verificaciones de todas las actividades que se encuentran, realizando especialmente deconstrucciones. El asunto de Indichuris es un asunto que está ya construido desde hace algún tiempo. No es una construcción en marcha, sin embargo, cuando existe una vía de denuncia, lógicamente se toma las acciones y las coordinaciones necesarias con el Departamento Financiero sobre asunto de uso de patentes para verificar cómo se encuentra, en qué estado está. ¿Ellos debían haber sacado los permisos respectivos? Toda actividad económica debe tener el permiso y la patente municipal. ¿Al ser un columbio sabemos el riesgo que podría representar? Por supuesto, y para ese tipo de cosas debieron, ya digo, sacar los permisos respectivos. Como le comento, tengo conocimiento de eso que está hace mucho tiempo. ¿Sin permiso? Porque seguramente sin permiso no le podría informar porque tendría que revisar desde hace los años que está, si es en el archivo, ver si existe o no el permiso. Sin embargo, cuando existe la denuncia, como en este caso, pues lo lógico es poner en conocimiento a quienes tienen la competencia de verificar el uso de las patentes y de paso la verificación de la construcción. Sabiendo que es un atractivo turístico y el riesgo que representa. Y el riesgo que representa sobre todo a los visitantes y turistas que llegan a este sitio. ¿Ellos desde el inicio debían haber contado con este permiso de uso de suelo para que, en este caso, el Departamento de Turismo entregue la licencia respectiva? Sí. Lógicamente ese es el procedimiento, ya digo, pero en lo que compete a ejecución de infraestructura mismo, se debió en la época que se construyó, se debió pues justamente hacer que presenten los planos estructurales para seguridad, todos los rangos de seguridad con la firma de responsabilidad de un profesional. Eso procede, eso procede, ya digo, pero ese tema está, ya digo, construido desde hace... ¿Por qué se dificulta para el Departamento de Planificación verificar? Bueno, verificar las construcciones. Mire que en planificación tiene la competencia de coordinar con la Comisaría de Construcciones. ¿Qué función hace la Comisaría de Construcciones? Es verificar y hacer seguimiento del proceso constructivo de las construcciones que hayan sido aprobadas y las que no han sido aprobadas también para verificar y corregir esos impases y someterse también a las sanciones respectivas en el proceso constructivo. Ya digo, eso de los columpios está construido hace algún tiempo, pero sin embargo, el asunto de patentes que no es competencia de la planificación deberá informarse y yo que tengo en este momento conocimiento de sus irregularidades, igual le informaré pues verbalmente a quien le compete para que haga la inspección. ¿Y si esto se hace difícil sobre todo porque están en el sector rural? En el sector rural, imagínese lo que es cubrir el Cantón Pastaza. Es muy grande, mire, cuando hay vía denuncia, a veces me llaman al teléfono y me dicen, mire arquitecta, por acá, por el triunfo, están construyendo algo y no están cumpliendo con la normativa, entonces yo enseguida envío, le aviso a la comisaria de construcciones porque nuestra obligación es coordinar para que se vaya para allá, pero dentro de la ciudad es un monitoreo permanente. ¿Al no contar con los permisos, podría ser cerrado, flexurado entonces? Al no contar con los permisos y si hay riesgo, y si corre mucho riesgo, no tiene las garantías necesarias, yo creo que se debe hacer una verificación, inspección para cerrar, pero no me corresponde a mí cerrar, sino más bien a quienes manejan lo que es patentes. ¿A quién le corresponde eso? El departamento de patentes, creo que es financiero, es financiero, sí, financiero. El departamento financiero tiene a cargo de lo que es regular, lo que es patentes municipales. Para mí, primeramente, es lamentar mucho que a un compañero guía, Luis Núñez, le haya pasado esto. Nosotros como guías y de la comunidad que somos del sector Indichuris, lo que hemos dicho a todos los guías muy profesionalmente, si estamos con un grupo de turistas, debemos dar la seguridad, porque un grupo de turistas para nosotros viene a ser como un hijo, y al hijo hay que darle mucha protección. No sé cuál es el motivo que el compañero Núñez, tuvo el atrevimiento de él hacer la demostración a sus turistas, y fue el fracasado él, y él debía dar la seguridad, y nosotros como Indichuris, para esas lianas tenemos nuestros arneses profesionales, no cualquier manila o soga, sino son los arneses muy profesionales que le damos seguridad al turista. Entonces, por eso yo le hago un llamado a las autoridades que vean y hagan un reconocimiento que nosotros como Indichuris estamos dando la seguridad como se debe merecer un turista. ¿Cuántos accidentes han registrado? Bueno, en la liana ha habido muchos accidentes, pero parece que le han tomado todo, todo lo han llevado por chiste ya, porque es una liana que es de extremos, se lanzan sin arneses, y eso no depende de nosotros de las comunidades, porque cada turista va con su guía, y siempre a los turistas que van sin guías, nosotros les facilitamos, ha habido accidentes tanto en el río, ustedes han de saber, y la ciudadanía de aquí de Pastaza ha de saber que ahí hace años falleció también un chileno, perdón, un argentino, también eso pasó por ir sin guías, no consultan con la comunidad, van muy arbitrariamente, toman las decisiones como ellos quieren hacer. Por eso hoy en la actualidad, también nosotros Indichuris ya cuenta con una canoa, que ahí le damos para salir en la canoa, tenemos que dar nuestra seguridad completa, lo que son huertos, chalecos de agua, para que no vaya a pasar posteriormente otro accidente como ha pasado. Y hoy, como hoy en la actualidad, Indichuris está contando con toda su seguridad completa. Mi nombre es Patricio Hualinga, soy guía local, antiguamente éramos guía nativo, ahora ya se cambiaron con su guía local. Cuéntanos Patricio, ¿tuvo el día? Bueno, el día que pasó el compañero Luis Núñez, bueno, especialmente el compañero tiene muchas experiencias, ya son guías viejos, pero a veces por mucha confianza de los compañeros guías, pasan estos accidentes, no es que confiar nomás en la naturaleza, a veces cuando está lloviendo todas las lianas a cualquier cabo, son resbalosos. Bueno, especialmente gracias a Dios que yo viajo como 20 años trabajando en turismo, pues nunca me han pasado cosas. Pero a veces sí hay hundaciones, lluvia, relámpago, pero no tanto que lo que pasó el compañero, a veces nos toca ya lo que es la hora, eso es lo que pasó. Gracias a Dios que no nos pasó nada el compañero, pero está recuperando ahorita, que está en el hospital. Ahorita posiblemente creo que ya le dieron alta. Justamente yo estaba abajo en el... abajo en la bonita de don Jorge, Indichurri, el viejo Indichurri, ahí estaba y la escuchaba gritos que todo, ahí el pobre hombre ya es el último, parece que ya iba a morir y le sacaron. Tenemos videos que tomamos, un compañero que está adelante, le tomó los videos, lo que cayó él. Eso fue todo el accidente, pero ahí ahorita que hay mucha mala información, de parte de NAPO, creo que especialmente le han puesto por internet. Eso no eran turistas, sino que el mismo guía, eso ya depende del guía, el guía tiene que estar listo por la seguridad. Es bueno, especialmente el compañero tiene seguridad también. Arnés, como dijo el compañero otro, están con seguridad, bueno, hasta que no tenemos mandado lluvia con todo, pero con la seguridad. Tuco acoger entre dos, para cuando regreso va, regreso, porque a veces también, a veces los guías solitos se lanzan y no pueden quien le sostenga y pasan esas cosas. Pero de todas maneras tienen que ir con la seguridad, porque ya es culpa del compañero, ya no depende de los indichuris, del hogar, ya es cuestión de cada cual. Nosotros como guías, como somos especializados en todos, en andenismo, en todos los hogares de parte de la selva, ya tienen que saber cómo tienen que hacer seguridad. Gracias.